Tres golpe, tres golpe, tres golpe na' ma' ¡Qué bailé de Villanueva! Tres golpe na' ma' Cuando yo estaba chiquito me daban panela y queso Ahora que estoy grandecito me dan como un riesgo teto Pegó, 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 penama, el país de la villanueva, pegó, penama. Cuando yo estaba chiquito me daban panela y coco, ahora que soy grandecito me dan con la calle choco. Pegó, 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 penama, el país de la villanueva, pegó, penama. El hijo de la mar y allá, porque no le dan pescado, no llevas el hijo de la mar, ya que ya se lo he regalado. Pegó, 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 penama, el país de la villanueva, pegó, penama. Pegó, pegó, penama, el país de la villanueva, pegó, penama, el país de la villanueva, pegó, penama. Pegó, 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 penama, mis ojitos, tus ojitos, porque me miran así, cuando me miran más loco, son bonitos para mí. Pegó, 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 penama, el país de la villanueva, pegó, penama. Pegó, 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 penama, el país de la villanueva, pegó, penama. Pegó, 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 penama. Pegó, 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 penama, el país de la villanueva, pegó, penama. Pegó, turosalda. Quiero amanecer, Manuelito Barrio. Quiero amanecer contigo, quiero amanecer cantando. Oye. Quiero amanecer, Manuelito Barrio. Quiero amanecer contigo, quiero amanecer tomando. Quiero amanecer, Manuelito Barrio Pobrecito peluquero, se le ha perdido la brocha Quiero amanecer, Manuelito Barrio La totus me está rodando, y es que le toca, le toca Quiero amanecer, Manuelito Barrio Me grito que mata a tigre, y me grito mata a nadie Quiero amanecer, Manuelito Barrio Tiene grito que mata a la culebra mapana Quiero amanecer, Manuelito Barrio Mijita la más chiquita, la de Cana, tores flores Quiero amanecer, Manuelito Barrio Pero no estuvo chiquita, para haber tenido amores Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer contigo, quiero amanecer cantando Quiero amanecer, Manuelito Barrio Yo soy Manuelito Barrio, el negrito palenquero Quiero amanecer, Manuelito Barrio Yo soy que canto de noche a todos los tamboleros Quiero amanecer, Manuelito Barrio ¡Cantando de noche a todos los tambores! ¡Cantando de noche a todos los tambores! Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz Para la vieja los viejos y para las muchachas yo Para la vieja los viejos, para las muchachas yo Para la vieja los viejos, para las muchachas yo Para la vieja los viejos, para las muchachas yo Una vieja me dio un beso que me supa cucarachas Una vieja me dio un beso que me supa cucarachas Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha 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 Donde había tanta muchacha Siete meses se han cumplido, que me fui dentro de un salmón Siete meses se han cumplido, que me fui dentro de un salmón Seis muchachas me sacaron Borrachito por el ron La mujer villano es verano, le gusta escurrulao La mujer villano es verano, le gusta escurrulao Pero con el hombre ajeno, baila mambo a medio lao 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 Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla A comprarte una cadena, que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena, que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena, que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena, que te llegue a la rodilla 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 En la palda de una loma, donde solita lloro En la palda de una loma, donde solita lloro Donde canta la paloma, bajo el palo de Chirico Donde canta la paloma, bajo el palo de Chirico Donde canta la paloma, bajo el palo de Chirico En la calle de la loma, bajo el palo de Chirico Donde canta la paloma, bajo el palo de Chirico Donde canta la paloma, bajo el palo de Chirico Donde canta la paloma, bajo el palo de Chirico Negrito que vende, en esa bagaña, negrito que vende En esa bagaña, bajo el palo de Chirico Donde canta la paloma, bajo el palo de Chirico Donde canta la paloma, bajo el palo de Chirico Donde canta la paloma, bajo el palo de Chirico Donde canta la paloma, bajo el palo de Chirico Donde canta la paloma, bajo el palo de Chirico Donde canta la paloma, bajo el palo de Chirico Donde canta la paloma, bajo el palo de Chirico Donde canta la paloma, bajo el palo de Chirico Donde canta la paloma, bajo el palo de Chirico Donde canta la paloma, bajo el palo de Chirico Donde canta la paloma, bajo el palo de Chirico Donde canta la paloma, bajo el palo de Chirico Donde canta la paloma, bajo el palo de Chirico Esa es la escoba, es la escoba, es la escoba Cuando se estaba bañando, mamita yo la llamé Era el que andaba buscando, la escoba paraba Esa es la escoba, es la escoba, es la escoba Esa 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 es la escoba, es la escoba Celestina, Celestina, no me sigas provocando Te volaste cuatro noches y me dejaste encerrado Por tu culpa me botaron, ¿dónde estabas abandando? Celestina, Celestina, quizás me estabas engañando Celestina, Celestina, quizás me estabas engañando Ótate bien, Celestina, no me sigas provocando No busques un gramo azul, que después ando llorando Un globo que es un gramo azul, que después ando llorando Celestina, Celestina, yo soy el que está sufriendo Por eso fue que te dije que no me sigas provocando Celestina, Celestina, no me sigas engañando Ótate bien, Celestina, porque me estoy envejucando Ótate bien, Celestina, porque me estoy envejucando Ótate bien, Celestina, no me sigas provocando No busques un gramo azul, que después ando llorando No busques un gramo azul, que después ando llorando ¡Ven a más! ¡Upa! ¡Oye! ¡Hey! ¡Ay! ¡Uy, pati! ¡Uy, pati! ¡Anda! ¡Ven a más! ¡Upa! ¡Oye! ¡Anda! ¡Uva! ¡Uva! Mañana que yo me vaya, ahí te voy a dejar un recuerdo Y mañana que yo me vaya, ahí te voy a dejar un recuerdo Ay, mis oncitos pa' que cante, y porque yo quizás no vuelvo Ay, mis oncitos pa' que cante, y porque yo quizás no vuelvo ¡Oye! ¡Uva! ¡Anda! ¡Uva! ¡Oye! ¡Anda! ¡Uy! ¡Parte! ¡Oye, guatio! ¡Anda! ¡Oye! ¡Anda! Y me dijiste que era pyme, y como estaba con su flow Y me dijiste que era pyme, y como estaba con su flow Ay, si el tabaco fuera pyme, y no pidiera su valor Ay, si el tabaco fuera pyme, y no pidiera su valor Oye! ¡Anda! ¡Oye, guacho! ¡Oye, chando! ¡Uva! ¡Anda! ¡Uy! 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 ¡Parte! Y mañana que yo me vaya Ahí te voy a dejar un recuerdo Y mañana que yo me vaya Ahí te voy a dejar un recuerdo Ay, mis oncitos pa' que cante, y porque yo quizás no vuelvo Y mis oncitos pa' que cante, y porque yo quizás no vuelvo ¡Oye! ¡Uva! ¡Anda! ¡Uva! ¡Eh, guacho! ¡Uva! ¡Eh! ¡Ay, guacho! ¡Uva! ¡Eh! ¡Ay, guacho! ¡Uy! ¡Que te coge el perico ligero! ¡Ay, corre, corre! ¡Morrocoyo! ¡Que te coge el perico ligero! ¡Ay, brinca! ¡Morrocoyo! ¡Que te coge el perico ligero! ¡Ay, santa! ¡Morrocoyo! ¡Que te coge el perico ligero! ¡Ay, corre, corre! ¡Morrocoyo! ¡Que te coge el perico ligero! ¡Ay, guala! ¡Morrocoyo! ¡Que te coge el perico ligero! ¡Ay, que la torre está amarrada! ¡Que te coge el perico ligero! ¡Ay, te coges que quede atrás! ¡Ay, corre, morrocoyo! ¡Ay, pata, morrocoyo! ¡Ay, brinca, brinca, morrocoyo! ¡Ay, vuela, morrocoyo! Arriba, doctor López, anda Arriba, doctor Rubén, ramos Oye, uva, anda Oye, perico, te coge Ligia Oye, caronera Vájale Oye, corre, morro collo Que te coge el perico ligero Ay, corre, corre, morro collo Que te coge el perico ligero Ay, huela, morro collo Que te coge el perico ligero Ay, pata, pata, morro collo Que te coge el perico ligero Ay, brinca, brinca, morro collo Que te coge el perico ligero Ay, corre, morro collo Que te coge el perico ligero Ay, pata, morro collo Que te coge el perico ligero Ay, que la torre está amarrada ¿Quién se coge el perico de hielo? Ay, se coge el que quede atrás ¿Quién se coge el perico de hielo? Ay, vuela, morro coño ¿Quién se coge el perico de hielo? Oye, eh, uva, anda Uva, arriba de los torrueros, Ramos Anda, ahí nada más, doctor López Uva, oye, eh, ahí Uy, pa, uy, salón, para él Oye, eh, ahí Uva, anda Uva, eh, ahí Oye, eh Caitero de San Jacinto Caitero de San Jacinto Catano que vocaliza El gollo que toca el guacho Guardián toca su tambor La vaina ya se formó La vaina ya se formó Te lleve el diablo Y ya que se lleve el diablo Oye, uva, eh, ahí Caitero de San Jacinto Caitero de San Jacinto Cuando Lara toca su gaita El S toca su macho O C toca el llamado La vaina ya se formó La vaina ya se formó Te lleve el diablo Y ya que se lleve el diablo Y ya que se lleve el diablo Oye, uva, uva, eh Ahí, anda Caitero de San Jacinto Caitero de San Jacinto Catano que vocaliza El gollo que toca el guacho Guardián toca su tambor La vaina ya se formó La vaina ya se formó Te lleve el diablo Y ya que se lleve el diablo Y ya que se lleve el diablo Y ya que se lleve el diablo Oye, eh Uva, uva, uva Uva, eh Uva, eh, oye Caitero de San Jacinto Caitero de San Jacinto Juan Lara toca su gaita El S toca su macho O C toca el llamado La vaina ya se formó La vaina ya se formó Te lleve el diablo Y ya que se lleve el diablo Y ya que se lleve el diablo Y ya que se lleve el diablo Oye, uva, uva, eh Uva, eh, ahí Uva, eh Sigue metiando, siriaca Oye, anda Uva, ándale, eh Ahí, uva, eh Oye, eh Cuídate Oye, la quico barra Báilala, quico barra Aire, pibón Uva, eh Ahí Uva, eh Ahí Í, č, 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 ę, č, 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 Ē č, 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 ¡Gracias! 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 Que ha vuelto a venir, yo estoy vivo todavía Candelaria, candelaria, candelaria vida mía Yo conozco a esa mujer, yo conozco a esa mujer Que tiene un cuerpo divino, maldita que a mi destino no me supo comprender Candelaria, candelaria, candelaria vida mía Candelaria, candelaria, candelaria vida mía Yo nunca podré olvidar, yo nunca podré olvidar Esa mujer contentida, que tiene mi alma materna porque no me supo amar Candelaria, candelaria, candelaria vida mía Candelaria, candelaria, candelaria vida mía Candelaria, candelaria vida mía Candelaria, candelaria vida mía Este es el amor, amor, el amor que me divierte Cuando estoy en la parranda no me acuesto de la muerte Este es el amor, amor, el amor que me divierte Cuando estoy en la parranda no me acuesto de la muerte Cuando venga mi comprero le voy a pegar un regaño Porque yo le tengo dicho que sereno le hace daño Este es el amor, amor, el amor que me divierte Cuando estoy en la parranda no me acuesto de la muerte Por arriba corre el agua, por fe, bajo piel de fin Desde lejos se conoce la mujer que es bonita Este es el amor, amor, el amor que me divierte Cuando estoy en la parranda no me acuesto de la muerte Toma niñita paloma, me volando la cogí No la pasas con cuchillo que mi corazón va a ir Este es el amor, amor, el amor que me divierte Cuando estoy en la parranda no me acuesto de la muerte Señores, pongan cuidado, es lo que le digo usted La pasas con cuchillo que uso, no me lo vuelvo a poner Este es el amor, amor, el amor que me divierte Cuando estoy en la parranda no me acuesto de la muerte José, fama, tía, lele, 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 lele José, mamá, tía. Le, 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 la. José, mamá, tía. Le, le, la, va a ganar el monte. José, mamá, tía. Yo quisiera ser canario. José, mamá, tía. Él va a cantar contigo. José, mamá, tía. Si hay en los montes bolivarios. José, mamá, tía. Le, 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 la. José, mamá, tía. Le, le, le. José Mamatía José Mamatía A la idea pa' cara del monte José Mamatía Si era yo quisiera ser el parque José Mamatía Para comenzar contigo José Mamatía Y ayer la hora de la noche José Mamatía Lelelelelela José Mamatía Lelelelelela José Mamatía Llorando voy a la pluma José Mamatía Llorando voy a la pluma José Mamatía ¡Muy va! ¡Muy va! ¡Muy va! ¡Muy va! ¡Muy va! ¡Uy! ¡Alelelelelela! ¡No se va a maquinar! ¡Elelelelelelela! ¡No se va a maquinar! Ayer de nueve se me toca ¡No se va a maquinar! ¡La filonera! ¡No se va a maquinar! Venga me componga la ropa Oce, mamá tía Que me voy pa' Cartagena Oce, mamá tía Lele, lele, lele Oce, mamá tía Lele, lele, lele Oce, mamá tía Lele, lele, lele Oce, mamá tía Anda Ê Esa la cinta Para Colombia Oce, mamá tía Para Colombia Oce, Fernando López Y Otto Castel Gózalo 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 ¡Vámonos! 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 Nos vamos a esparrandar, nos vamos a esparrandar, de aquí nadie se ve va, aquí cogemos la madrugada, No extrañen que Bellavita se duerma segundo ron, no extrañen que Bellavita se duerma segundo ron, porque es colmo de dormida, se la pega haciendo el amor. Nos vamos a esparrandar, nos vamos a esparrandar, de aquí nadie se me va, que aquí podremos la madura. Con un zancocho que atranque, la fea de Gemán Laguna, con un zancocho que atranque, la fea de Gemán Laguna, porque luego a despertar se nos acuerda de ninguna. Nos vamos a esparrandar, nos vamos a esparrandar, de aquí nadie se me va, que aquí podremos la madura. Música Si marroca un tomate, se pone alguien un rato. Si marroca un tomate, se pone alguien un rato, no crean que va a asfixiarse, que está consciente el muchacho. Nos vamos a esparrandar, nos vamos a esparrandar, de aquí nadie se me va, que aquí podremos la madura. Salud, amor y dinero de la vida es lo mejor. Salud, amor y dinero de la vida es lo mejor, que nunca nos faltan, quiero brindar con un trago de ron. Nos vamos a esparrandar, nos vamos a esparrandar, de aquí nadie se me va, que aquí podremos la madura. Música 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 Animalito del monque que sale de un matorral, a comer de esta mi yuca y a tenerla que sentar. Música 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 Déjame trabajar, animalito del monte no me deja descansar Animalito del monte no me deja trabajar Cómate con tanta vaina, hasta perder la quijada Oye, esto es comanao, déjame trabajar Oye, esto es comanao, déjame trabajar, animalito del monte no me deja descansar Oye, esto es comanao, déjame trabajar, animalito del monte no me deja descansar Oye, esto es comanao, déjame trabajar, animalito del monte no me deja descansar Oye, esto es comanao, déjame trabajar, animalito del monte no me deja descansar Oye, esto es comanao, déjame trabajar, animalito del monte no me deja descansar Oye, esto es comanao, déjame trabajar, animalito del monte no me deja descansar Está dormido, ya que está la mujer sola, abandonan el marido. Ya que está la mujer sola, abandonan el marido. Camisola aquí, aquí, allá. Camisola aquí, aquí, allá. Camisola aquí, aquí, allá. Camisola aquí, aquí, allá. Yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué será. Yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué será. La mujer sin pollerín se le ve una claridad. La mujer sin pollerín se le ve una claridad. Camisola aquí, allá. Camisola aquí, allá. Camisola aquí, allá. Camisola aquí, allá. Las muchachitas de ahora vienen cosillas y peinetas. Las muchachitas de ahora vienen cosillas y peinetas. Si le mientan la batea, está enferma la coleta. Si le mientan la batea, está enferma la coleta. Camisola aquí, allá. 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 La muchachas de hoy en día tienen una habilidad. Las muchachas de hoy en día tienen una habilidad. La camisola, cutia, la pollerita, vipia. La camisola, la cutia, la poñerita, la camisola aquí, aquí, allá Camisola aquí, aquí, allá Camisola aquí, aquí, allá Camisola aquí, allá No bailan porro ni cumbia porque eso no está a la moda No bailan porro ni cumbia porque eso no está a la moda Pobre de estas muchachitas que están en la nueva ola Pobre de estas muchachitas que están en la nueva ola Cuando están en la caseta y el muchacho se quiere ir Cuando están en la caseta y el muchacho se quiere ir Se la agarran de la mano, tú no me dejas aquí Se la agarran de la mano, tú no me dejas aquí La gente se está acercando y todo el mundo corre a ver La gente se está acercando y todo el mundo corre a ver Es porque ella está llorando que ya se siente un bebé Es porque ella está llorando que ya se siente un bebé Música 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 ¡Oye! 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 ¡Viva la guanada que me cargasta! ¡Anda! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye la teneza y los callentos! ¡Anda! ¡No hay un momento a ti niega! ¡Oye! 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 ¡Oye a cazar tu texto! ¡Oye! ¡Oye! Se la baila con Doña Rosa en la décima